¿Qué hicieron la mesada 14? Columna de Luis Carlos Amado Guzmán Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Cesare Beccaria Con el exclusivo propósito de contribuir en la construcción de academia jurídica y ante las diversas opiniones ocasionadas por la desinformación, en las siguientes líneas se abordarán los acontecimientos que giran en torno al pago de la mesada 14 en favor de pensionados y del personal en uso del buen retiro del Ministerio de Defensa Nacional, tema que entre otras ocupó a medios de comunicación y desencadenó la organización de marchas que hicieron público el descontento de quienes por años sirvieron al Estado colombiano. En aras de comprender el tema, en discusión se debe indicar que la mesada 14 para el personal del Ministerio de Defensa encuentra su génesis en el artículo 41 del Decreto 4433 de 2004, que al tenor literal reza. Artículo 41 Mesada adicional Los oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o pensión o sus beneficiarios, tendrán derecho a percibir anualmente la entidad que corresponda. Artículo 41.1 Una mesada adicional de mitad de año equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual, que se cancelará dentro de la primera quincena del mes de julio de cada año. Artículo 41.2 Una mesada pensional de Navidad equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual, que se cancelará dentro de la primera quincena del mes de diciembre de cada año. Pago, que para el mes de abril del año 2014 fue objeto de decisión a través de un acta número 22 suscrita por la directora administrativa y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales, la cual fue objeto de demanda a través del medio de control de simple nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medio de control que persigue la nulidad de actos administrativos de carácter general en los siguientes eventos. Primero, cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse. Segundo, cuando se expidan sin competencia. Tercero, cuando se ha expedido en forma irregular. Cuarto, cuando su expedición se desconoció el derecho de audiencia y defensa. Quinto, cuando el acto administrativo evidencia falsa motivación. Sexto, cuando el acto administrativo se expida con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. La demanda que pretende la nulidad de la citada acta se encuentra erradicada con el número 11001032500020180113800. Abro paréntesis. Proceso, dentro del cual el pasado 7 de julio del año 2021, la sección segunda, subdirección B del Consejo de Estado, consejera ponente doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, decretó medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de la cuestionada acta, al considerar preliminarmente que en su expedición se pudo incurrir en la violación del artículo 48 constitucional adicionado por el acto legislativo 01 de 2001. Pero, ¿qué disponen el artículo 48 superior y el acto legislativo 01? El primero en los enunciados se refiere a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección y coordinación del Estado. Derecho que además de ser irrenunciable se debe garantizar a todos los habitantes. Por su parte, el acto legislativo 01 adiciona al artículo 48 ciertas condiciones en materia pensional, entre ellas que a partir de su entrada en vigencia no existirían regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio de aplicable a la fuerza pública. Es decir, que sus miembros conservarían las condiciones especiales para la asignación de retiro o pensión. Asimismo, el acto legislativo dispone que, a partir de su vigor, no se podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año, prohibición que el plano impide el pago de una mesa adicional en favor de personal pensionado o en uso de buen retiro del Ministerio de Defensa. Ahora bien, los argumentos normativos que dieron origen a la suspensión provisional del pago de la mesa 14 al personal del señalado Ministerio deben ser estudiados de manera integral a efectos de evitar discusiones subjetivas que lleven al caos social, razón por la que a continuación se expondran argumentos que invitan al estudio objetivo del citado acto legislativo. Así, El objeto de la exposición normativa fue adicionar el artículo 48 de la Carta Política con el propósito de limitar el número de mesadas pensionales, fijar parámetros para la adquisición de un número mayor de mesadas a las reguladas por el acto legislativo y establecer criterios que generaron la eliminación de los regímenes especiales de los que, entre otros, gozaba el INPEC. Asimismo, si bien el parágrafo segundo y Biren alude a una excepción de la fuerza pública, esta se refiere al régimen pensional, lo cual, salvo mejor criterio, admite cierta ambigüedad, como quiera que deja a la libre interpretación del concepto integral o no del régimen pensional. Esto es entenderlo como un todo, incluyendo los elementos que no componen tales como las mesadas y los requisitos para acceder al derecho, entre otros. Como sí aconteció en los parágrafos siguientes a referirse a las condiciones pensionales para los docentes y otros servidores públicos. No obstante, en lo que respecta al parágrafo transitorio número 6, que amplía lo dispuesto en el inciso octavo, 13 mesadas pensionales, prevé como sección para reconocimiento de la mesada 14 a los ciudadanos que perciban una pensión igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando el derecho se hubiera causado antes de la expedición del acto legislativo y quienes lo adquirieron al 31 de julio de 2011. Reacción normativa que luego establece las enunciadas condiciones permite inferir que, a partir de la entrada en vigencia del pluricitado acto constitucional al desencadenar el conflicto entre el Decreto 44-33 de 2004 en la Carta Política, en virtud de la teoría de la jerarquía normativa propuesta por conocido teórico Hans Kelsen y aterrizada en el artículo 4 superior. Sale de nuestra órbita jurídica el artículo 41 del decreto y, en consecuencia, el reconocimiento en las mesadas pensionales se hará de acuerdo a los requisitos del acto legislativo. Corolarios de lo anterior y en cumplimiento de la finalidad académica del presente artículo, a manera de escuchar y como resumen de lo acontecido en torno a la mesada pensional, se dirá que, primero, en desarrollo de la demanda de simple nulidad, se suspendió provisionalmente los efectos del acta 22. Segundo, tendrán derecho a la mesada 14 en los ciudadanos que se hayan pensionado antes de la expedición del inventado acto legislativo, así como en los que obtuvieron el derecho 31 de julio de 2011. Tercero, conserva en la mesada 14 las personas que perciban una asignación pensional igual o inferior a tres salarios mínimos legales vigentes mensuales. Cuarto, el conflicto entre el Decreto 44-33 de 2004 y el artículo 48 constitucional conlleva a la inaplicabilidad del artículo 41 del decreto y destruyó a la imposibilidad de reconocer y pagar la mesada 14 al personal pensionado y en el buen uso de retiro del Ministerio de Defensa que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente. Y quinto, la omisión en el pago de la mesada 14 se no obedece a una política de gobierno o ministerial, pues a la mencionada cartera no obliga a acatar la medida provisional decretada por el Consejo de Estado. Así las cosas quedan sobre la mesa una discusión que seguramente trascenderá a las esferas más sensibles de la sociedad colombiana, pero que en francadín y en apego a la afortunada división de poderes deberá ser resuelta por el Honorable Consejo de Estado, órgano del que se espera objetividad y compromiso en la solución de un tema que preocupa a los hombres y mujeres que por años enfrentaron su vida en la protección de la seguridad ciudadana. Pero que para este autor el asunto deberá ser desatado con estricto apego a la norma de normas, lo que implica observar los criterios del Acto Legislativo 01 de 2005. Había cuenta que todos los trabajadores colombianos merecen un trato digno y en condiciones de verdadera igualdad.